Sueño La India y si miro bien veo París Veo las nieves del norte dando blanco al horizonte Y en el mar austral de un delfín El desierto del Sahara lo imagino de amarillo No es sencillo cruzar por ahí El mar rojo y el mar negro todos juntos en un sueño En un viaje solo para mí Veo la muralla china por detrás de la neblina Yo veo la selva de Brasil En Sudáfrica elefantes y pirámides gigantes En Egipto y en México vi Vi la Antártida Uruguaya del Caribe Vi sus playas en un paraíso tropical Todo esto y lo que quieras En un viaje sin fronteras En mi avión de sueños recorrí Todo esto y lo que quieras En un viaje sin fronteras En mi avión de sueños recorrí ¿Ve? ¡Ve? ¡Ve a mí! ¡Ve a mí! Gracias.